Hola, soy Mariel Pilar y hoy les voy a explicar cómo se hacen las capuchas. Se la hice a esta chaqueta que empecé de abajo para arriba y así la pude tejer completa sin costura. La única costura realmente que tiene, aparte de la pequeña de las mangas, es cuando termino la capucha arriba. Yo la hice en rosado, si la hacen en otro color, les queda para niño. También pueden ver la puntada que le hice aquí, que es una puntada de ochos, que aunque la explico en el video, pueden verla con calma en el link que también les dejo ahí arriba. Para tejer esta chaqueta se necesita agujas 3 y 3,5, 100 gramos de lana rosada, un poco de gris, unas argollas de marca, unos imperdibles, 5 ganchos, una aguja lanera, 4 botones y tijeras. Voy a hacer un tamaño de 0 a 3 meses. Con las agujas número 3 y la lana gris, comienzo a montar los puntos. Monto 110 puntos y comienzo por la parte del cuerpo, delanteros y espalda juntos. Termino, retiro una de las agujas y comienzo a tejer un elástico para la parte de abajo. Un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, todo el tiempo. Termino, giro el tejido y por el otro lado tejo sobre el punto derecho, punto derecho y sobre el punto revés, punto revés. Es el de la barriguita. Punto derecho, punto revés y así tejo un elástico sencillo. Tejo cuatro carreras en gris y después con la lana rosada, que es con la que voy a tejer toda la chaqueta, hago un nudo en este primer punto. Fijándome que la lana de la montada de los puntos esté de este mismo lado. Y continúan con la lana rosada tejiendo el elástico sencillo. Un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho. Termino el elástico, cambio a agujas tres y medio y comienzo a explicarles cómo se hace el borde y cómo se hace el ojal. Tejo los dos primeros puntos en punto derecho. Continúo. En estos cuatro puntos hago el ojal. Uno y dos puntos en punto derecho. El tercero lo tejo. Con el punto de abajo para que no quede grande el ojal, lo tejo. Y los dos siguientes los tejo juntos. Quedándome aquí seis puntos. Marco un punto de realce. Y deslizo el punto de realce. No lo tejo. Pongo otra argolla. Tejo cuatro puntos. En punto derecho. Porque aquí va punto de musgo. Tres, cuatro. De nuevo tengo que poner otra argolla. Porque aquí tengo otro punto de realce. Que lo deslizo. Pongo la otra argolla. Marco seis puntos. Que son los de la puntada de ochos. Son dos puntos en punto revés. Dos puntos en derecho. Y dos en revés. Ahí quedó marcada la puntada. Y el último punto. Que es el número 19. Aquí va el último punto de realce. Que lo deslizo. Y ahí quedó marcada la puntada. Son 19 puntos de aquí hasta aquí. Y está el ojal. Continúo en punto de musgo hasta el otro lado. Aquí marqué ya los 19 puntos del otro lado. Vengo tejiendo en punto de musgo. Este es el punto 19. Pongo una argolla. Deslizo el punto de realce. Pongo otra argolla. Aquí marco el ocho. Que son dos puntos en revés. Dos en derecho. Y dos en revés. Este es el punto de realce. Lo marco. Lo deslizo. Lo marco. Los cuatro puntos de musgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El punto de realce del borde. Lo marco. Y lo deslizo. Y los últimos puntos que van todos en punto derecho porque estoy por el lado derecho del tejido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos en punto derecho. Y aquí quedaron ya marcados los 19 puntos del otro lado. Giro y por el revés estos dos primeros puntos con la lana por delante, por lo que es el revés, los deslizo. Paso la lana para atrás. Tejo cuatro puntos de musgo. Llego al punto de realce. Que lo tejo en punto revés. Paso la argolla. Tejo cuatro puntos en punto de musgo. Aquí está el borde, el musgo. Tejo el punto de realce porque estoy por el revés. Paso la argolla. Los puntos de la puntada de ocho se tejen como se presenta. Tejo dos en punto derecho. Dos en punto revés. Dos en punto derecho. Llego al punto de realce. Lo tejo en punto revés. Paso la argolla. Cuatro puntos en punto de musgo. El punto de realce que lo tejo en punto revés. Paso la argolla. Y aquí me quedan los seis puntos. Uno. Aquí está el ojal. Dos. Tres. Cuatro. Y los dos últimos como estoy por el revés. Paso la lana para este lado. Y los deslizo. Ya tengo listo el tejido marcado para continuar con la puntada. Tejí un poco más para que puedan ver qué es lo que están tejiendo. Aquí ya llevo dos partes de la puntada de ochos. Estos. Ustedes están aquí empezando después del elástico. Y van a tejer así. Seis en el borde. Un punto de realce. Cuatro de musgo. Otro punto de realce. Seis puntos para la puntada de ochos. Y otro punto de realce. Y en el otro lado también quedó marcado. Comencemos. Estoy por el lado derecho. Siempre por este lado los dos primeros puntos los tejo en punto derecho. Continúo. Los cuatro siguientes son en punto de musgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llego al punto de realce. Estoy por el derecho. Lo deslizo. Cuatro puntos en punto de musgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El siguiente punto de realce. Lo deslizo. Y acá tengo los seis puntos marcados para el ocho. Pero ya en este momento lo comienzo a formar. Esto va cada cuatro carreras. Dos en punto revés. Estos dos puntos los tejo así. Para poder formar el ocho. Tejo el primer punto. Aquí en el centro hago una lazada. Tejo el otro punto en punto derecho. Y me quedan tres puntos. Y dos en punto revés. Paso la argolla. Deslizo el punto de realce. Y aquí me quedan veinte puntos. Sigo en punto de musgo. Todo el tiempo. Hasta los últimos diecinueve puntos. Dos. El punto de realce. Lo deslizo. Y de nuevo comienzo a formar la puntada de ochos. Dos en revés. Y los dos que convierto en tres. Dos en punto revés. Punto derecho. Lazada. Punto derecho. Y dos en punto revés. Deslizo el punto de realce. Cuatro en punto de musgo. El punto de realce. Cuatro en musgo. Y los dos. Últimos tejidos. Por lo que estoy por el lado derecho. Igual al otro lado. Giro el tejido. Y por el revés. Los dos primeros puntos. Los dos primeros puntos. Con la lana por delante. Los deslizo sin tejer. Paso la lana para atrás. Y tejo los cuatro puntos de musgo del borde. El punto de realce que siempre por el revés. Se teje en punto revés. Esta es la parte del revés. No tengo la lana aquí. Cuatro en musgo. Punto revés. El de realce. La puntada de ochos. Que por el revés se tejen los puntos como se presentan. Dos en punto derecho. Tres en punto revés. Dos en punto derecho. El punto de realce. Lo tejo porque estoy por el revés. En punto revés. Y tejo musgo. O sea, punto derecho. Hasta el otro lado. Voy llegando al otro lado. Termino el musgo. Tejo el punto revés. La puntada de ocho. Dos en derecho. Tres en revés. Dos derechos. Punto revés. Cuatro en musgo. Un punto revés. Cuatro en musgo. Y los dos últimos con la lana por delante los deslizo. cuatro en malvés. Giro. Giro el tejido. De nuevo estoy por el lado derecho. Tejo los dos del borde. Cuatro en musgo. 1, deslizo el punto, 4 en musgo, deslizo el punto, tejo 2 en punto revés, estos 3 puntos, el primero lo deslizo, tejo los otros 2 puntos y el punto que deslice lo paso sobre los otros 2 y ahí formó el 8. Ahí ya me quedó formada la puntada, 2 en punto revés, paso el punto y sigo con el musgo, falta la última que es la del revés y ya queda lista la puntada. La termino en el otro lado, me encuentro los 3 puntos, paso el primer punto, deslizado, tejo los otros 2 y el punto que deslice lo paso sobre los otros 2, 2 en punto revés, y tejo la cuarta y última por el lado del revés, y así se termina la puntada de 8, que la tengo que repetir cuantas veces sea necesario a lo largo de toda la chaqueta. La última se teje así, 2 en punto derecho, 2 en punto revés, y 2 en punto derecho. Punto revés, continúo, hago lo mismo del otro lado y comienzo de nuevo. En los 2 puntos del 8, hago la lazada para formar la puntada. Sigue tejiendo, formando la puntada y no olviden hacer los otros ojales. Voy para el tercero y la separación entre uno y otro ojal es de 5 centímetros y medio. Aquí ya tengo que hacer el tercero. Para este primer tamaño, el alto hasta antes de llegar a la sisa son 14 centímetros, ya casi los tengo. Les repito el ojal, tejo los dos del borde, tejo dos puntos, el tercero lo tejo con el punto de abajo, y los dos siguientes los tejo juntos. En este primer tamaño que estoy haciendo, necesito 14 centímetros hasta antes de la sisa. Los mido. Y como ya los tengo, tengo que hacer la división de delanteros y espalda. Separo delanteros y espalda así. 30 para delanteros y 50 en la espalda. Para un total de 110 puntos. Los he marcado con este imperdible azul. Tengo que tejer 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en cada parte. Primero el delantero, después la espalda y después en el otro delantero. Lo voy a pasar rápidamente para que se entienda. De este lado ya tengo el tercer ojal. Sigo tejiendo exactamente igual como lo venía haciendo. Voy llegando cerca al imperdible. Regreso el tejido. Y tejo la segunda en el delantero. Termino la segunda. Tejo la tercera. Termino la segunda. Giro el tejido. Tejo la cuarta. Tejo la quinta. Y aquí ya se ve el espacio que hay entre las dos partes. Giro el tejido y hago la última y sexta. Y termino la última. Esta lana, si tienen más lanas, no la corten. Si no tienen más, cortenla pero dejen 50 centímetros para que después el nudo nos quede en la parte de la sisa. Y meten esta parte en un gancho, solamente deslizando los puntos. Queda el delantero en un gancho. Hacen con la lana un nudo en este primer punto y tejen las seis carreras igual en la espalda. Yo voy a cortar la lana porque no tengo más. Hago un nudo sencillo. Y tejo las seis carreras en la espalda. Termino la espalda. Y es importante que la lana esté del mismo lado que la lana que quedó en el delantero. Corto la lana. Hago un nudo en este primer punto para que después no se me salga la lana. Y deslizo los puntos en otro gancho. Termino la espalda y hago lo mismo en el otro delantero. Al terminar, fijarse también que la lana esté en el mismo sentido que las otras dos. Hacen el nudo y deslizan los puntos en el gancho. Nos queda así la parte de abajo de la chaqueta terminada. Ahora seguimos con las mangas haciendo igual gris y rosado en elástico y luego punto de musgo en la parte de arriba. Con las agujas número 3, monto los puntos para las mangas. Y si las pueden hacer al tiempo, es muchísimo mejor. Monto para cada manga 34 puntos. Ya tengo la parte gris y estoy tejiendo ambas mangas al tiempo con dos madejas de lana. Terminan el gris, hacen un nudo con el rosado y tejen el elástico en rosado. Terminan el rosado y antes de comenzar la manga, yo acostumbro hacer unos aumentos de lado y lado, pero esta vez se los voy a hacer todos en la misma carrera. Aquí los marqué más o menos equidistantes y son seis aumentos. Y así la manga queda desde aquí ya floja. De aquí en adelante tejo puntada de musgo todo el tiempo y les explico cómo se hacen los aumentos. Punto derecho todo el tiempo. Al llegar aquí en este aumento, hago una llave en el dedo con la lana, la pongo en la aguja y continúo. Así el aumento no se va a notar. Se los explico de nuevo en esta segunda. Hago con el dedo una llave, lo meto en la aguja y sigo. Ahí ya van dos aumentos. Una vez terminan, tendrán seis puntos más en cada manga. Termino con esta manga y hago lo mismo en la otra manga. Una vez haga los aumentos en ambas mangas, continúo en punto derecho para formar el musgo. Voy tejiendo los aumentos que después no se van a notar y sigo recto hasta tener la altura de la manga. Les muestro un poco más adelante. Aquí es donde aumenté. Quedando así la manga desde abajo, ligeramente ancha. Sigue recto hasta tener la misma altura que el cuerpo. O sea, 14 centímetros. Al tener la altura de la manga, aquí tengo que disminuir los mismos seis puntos que aumente abajo. Y esto lo hago por el lado derecho, o sea, donde está la lana, un punto al empezar y un punto al terminar en ambas mangas. Y lo hago así. Tejo el primer punto normal, punto derecho, y los dos siguientes los tejo juntos. Y sigo en punto derecho. Y al terminar, cuando tenga tres puntos, el tercero y el segundo los tejo juntos y tejo el último punto. Ahí ya tengo dos disminuciones que lo hago en la otra manga. Por el revés, no hago ninguna disminución. Y lo hago dos veces más para que sean tres disminuciones de cada lado. De nuevo, por el derecho, hago la segunda disminución. Y lo repito por tercera y última vez. Quedándome así los mismos puntos de cuando comencé la montada de los puntos. Terminan, la lana tiene que quedar del mismo lado, de abajo. Aquí también cortan la lana. Hacen un nudo en este primer punto. Y pasan los puntos de la manga a otro gancho. Y pasan los puntos de la manga a otro gancho. Tengo las dos mangas. Busco el cuerpo. Y lo siguiente es juntar las cinco partes. Aquí necesitamos ocho argollas de otro color. Para juntar las partes, se hace delantero, espalda, manga y delantero. Busco el primer gancho. Y en una aguja recta, larga o circular, la que les quede fácil, deslizan los puntos. Sin tejer los puntos. Solo deslizados. Primero, el delantero. Y cuando ya llegue al final, antes de los dos últimos puntos, pongo la argolla de otro color y deslizo los dos últimos puntos. Esto es para hacer las sisas, para formar el wrangler. Busco la manga, paso los dos primeros puntos y pongo otra argolla. De esta manera, entre el delantero y la manga, me quedan cuatro puntos que son los que van a quedar en la sisa. Y antes y después de las argollas, voy a hacer las disminuciones para hacer el wrangler. Y hago lo mismo en las otras uniones. Pongo la argolla, deslizo los dos últimos puntos. En este caso, busco la espalda. Pongo la manga atrás, ya en la posición derecha de la chaqueta. Deslizo los dos primeros puntos y pongo la otra argolla. Sigo y esto lo hago con la otra manga. Y entonces, busco la frase. Y así me queda toda la chaqueta en la misma aguja. En la sisa tenemos que hacer esto. Tejer dos puntos juntos, pasar la argolla, tejer cuatro puntos, pasar la otra argolla y tejer dos puntos juntos. Y eso se hace en las cuatro partes de la sisa, o sea en total son ocho puntos que disminuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero acuérdense que es sólo por el lado derecho de la prenda. Por el lado del revés los puntos se tejen como se presentan. Lo tejo para que lo puedan entender bien. Estoy por el lado derecho de la prenda. Tejo normal como me corresponde tejer. Voy llegando a la parte de la sisa donde tengo las argollas y lo hago para que lo puedan ver. Llevo a la argolla. Las dos anteriores a la argolla las tejo juntas. Estoy por el lado derecho. Paso la argolla, los cuatro puntos centrales los tejo en punto derecho. Paso la argolla, los dos puntos que siguen los tejo juntos. Y sigo. Llego al final de la manga, tejo los dos puntos anteriores a la argolla juntos. Paso la argolla, los cuatro puntos centrales los tejo en punto derecho. Paso la argolla y los dos siguientes los tejo juntos. Y esto lo repito en las otras partes. Fíjense que estén tejiendo todo con la misma lana. Por el revés, aquí estoy cerca a las argollas. Este lo tejo normal, sin hacer ninguna disminución. Paso la argolla, tejo los cuatro puntos. Paso la argolla y tejo el punto. Ya no hago ninguna disminución. Siguen tejiendo así todo el tiempo y ven como las sisas se van formando solas. Hay un momento que cuando estén llegando cerca a la sisa, el punto de realce está muy cerca. Entonces se hace así. Sacan la argolla, pasan el punto y sacan la otra argolla. Regresan el punto y lo tejen con el otro punto y sigue. Entonces ahí ya se desapareció el punto de realce. Y del otro lado, que también pasará lo mismo con el punto de realce, lo hacen así. Pasan la argolla, pasan, pasan este punto a la aguja, sin tejerlo todavía, sacan la argolla, regresan el punto, los tejen juntos y ya no necesitan la otra argolla. Y aquí también ya el punto de realce desaparece. Voy ya bastante más adelante. Aquí se ve la sisa. La manga queda cada vez más pequeña. La sisa se forma perfectamente. Queda todo en una sola pieza. Eso es muy práctico en las prendas de bebé. Cuando la puntada de 8 ya esté cerca a la sisa, se cierra la puntada, pues es importante que aquí queden dos puntos. Y ya no tengo que hacer más puntada de 8. Del otro lado, también dejan 2 en la puntada de 8. En este momento, yo tengo 90 puntos en total para el cuello. En un cuello normal de este tamaño serían entre 70 y 76 puntos. Como yo le voy a hacer una capucha, tengo que calcular estos puntos. Ya no le voy a hacer más ojales porque no hay necesidad y estos puntos de arriba los voy a cerrar. Para calcular bien los puntos de la capucha, doblan la chaqueta en algún punto, así, más o menos, y cuentan estos puntos. Este es un buen tamaño. Aquí me dan entre 78 y 80, que es buen tamaño para una capucha. Voy al cuello. Me faltaría hacer una disminución más para que me queden los 80 puntos aproximadamente. Hay que tener en cuenta que yo voy a quitar 5 puntos de cada lado del borde. Y después sigo con la capucha. Y cuentan los puntos desde aquí. Cierro estos primeros 5 puntos. Cierro este último punto para que me quede un punto aquí y el segundo va a ser este. Entonces, ahí quedan los 2 puntos de borde. Los 4 puntos de musgo. El punto de realce que lo paso. Y aquí en el cuello voy a hacer un elástico sencillo. Unas 4 carreras y aprovecho para quitar las argollas. Entonces, tejo un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, todo el tiempo. Voy llegando al otro lado. Paso el punto de realce. 4 de musgo. Aquí tendría que cerrar estos puntos, pero como yo no quiero cortar la lana, voy y al regresar cierro los puntos. Tejo hasta el final. Y hago aquí lo mismo que hice del otro lado. Cierro estos puntos. Fijándome que me queden aquí 6 puntos. Para que quede exactamente igual el borde. Paso la lana adelante. Deslizo los 2 primeros. Tejo los 4 de musgo. Tejo el punto de realce. Y hago el elástico sencillo. Un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho. Quedando así el borde cerrado. Voy a tejer aquí 4 carreras de elástico y después sigo con musgo. Aquí viene el cuello. Y fíjense que el tamaño de la capucha esté bien. Tejen el musgo recto, haciendo los bordes igual, hasta tener el alto. Aquí comencé el musgo. Siguen ya recto, sin ningún aumento ni ninguna disminución. No se apresuren aquí cuando estén tejiendo la capucha para que no les vaya a quedar pequeña. Se mide así. Se dobla y más o menos. Tiene que ser dos terceras partes del largo del suéter. Acuérdense que los bebés, especialmente los pequeñitos, tienen la cabeza muy grande. Hay varias maneras de cerrarla y, si van al link ahí arriba, pueden verla. Les explico una de las maneras, que aunque no es la más fácil, para mí es la que mejor queda. Se hace así. Tejen los puntos hasta el centro. Ponen derecho contra derecho. Y con otra aguja, igual o un poco más gruesa o más delgada de la que están usando, la más cercana. Hacen esto. Con la tercera aguja, la meten en el punto de adelante y en el punto de atrás. Tejen estos dos puntos y los sacan. De nuevo, por el punto de adelante, el punto de atrás, lo tejen y lo sacan. Mucho ojo que no se les salga ningún punto. Esto lo siguen haciendo así todo el tiempo. Y así, de dos puntos, dejo un punto. Tengan mucho cuidado al final para que ningún punto se les escape. Ya tengo todos los puntos en una sola aguja y cierro estos puntos. El primer punto es mejor sacarlo, tejer el segundo y regresar el primero sobre el segundo. Tejer y regresar el punto. Y así queda un cerrado casi invisible. Tejen el último punto, agrandan este punto, cortan la lana y hacen un nudo. Y así la capucha queda. Por el derecho así y por el revés queda con un ligero cordón. Está casi lista. La única costura es en las mangas. Todo lo demás ya está terminado. No hay costuras ni arriba ni abajo. La manga se cierra así. Primero este trocito de sisa por delante y este por detrás y después el lado de la manga. Y después le ponen los botones. Yo encontré estos grises en cuadros que le dan un toque precioso. Cierran primero de aquí a aquí, después de aquí a aquí. Y por último el lado de la manga. Con la ayuda de una aguja lanera y la lana que tienen ahí, lo cierran por el lado derecho para ir mirando. Y van cogiendo los puntos con la aguja de adentro hacia afuera, cogiendo cada vez el puntico. Cierran la parte de adelante y la de atrás. Es mejor hacer un nudo aquí en la esquina. Cierran el trocito de gris con el gris y después con el color rosado. Cierran el trocito de gris con el lana. Cierran el trocito de gris. para que quede en su sitio y le hacen un nudo en la punta ahí dejo el link de mi página por si se quieren suscribir en donde encuentran los vídeos las tallas las medidas los patrones etcétera y no olviden suscribirse a mi canal y darle un click a la campanita por si quieren recibir notificaciones y esconden la lana por detrás y así ya saben cómo se hace la capucha en la prenda empezada de abajo para arriba bueno hasta el próximo vídeo espero les haya gustado y les quede muy bonito adiós y 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